Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorona, el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, nos vemos hasta que amanezca Nada que se aparezca, vamos a celebrar Yo no sé que me está matando Cuando pienso en tus besos, me haces temblar Solo que vas multiplicando las ganas que tengo de volverte a encontrar Solo caigas y pasemos de todo Vienes a pasar la noche conmigo y dame todo, todo Solo confiar sin un método Permíteme despertar contigo y dame todo, todo Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorona, el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, nos vemos hasta que amanezca Nada que se aparezca, vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Moviendo, moviendo cadera Subiendo, bajando cadera Danza conmigo todita la noche Vuelve suave la cinturita Yo quiero que esto se repita Danza conmigo todita la noche Solo, pegadito hacemos de todo Vienes a pasar la noche conmigo y dame todo, todo Solo confiar sin un método Permíteme despertar contigo y dame todo, todo Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos Al ritmo duro que acorona La gente que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, nos vemos hasta que amanezca Cada luna que se aparezca Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos El ritmo duro que acorona El ritmo duro que acorona Y el que nos prende a los dos Que nos sorprende el sol, nos vemos hasta que amanezca Cada luna que se aparezca Vamos a celebrar Yes Oh oppro oh Vamos a celebrar Oh Grrrr Internacional Vamos a Figaro Oh ¡Gracias!